¿Cuántos años tuviste preso? Tres años. Tres años, hubo un juicio donde vos demostraste, digamos, para el tribunal tu inocencia y quedas libre. Quedas libre un año y medio, con la cual el fiscal pidió la... fue la casación pidiendo un nuevo juicio, ¿viste? Pidiendo un nuevo juicio. Creo que para mí fue claro, porque yo hice la contraprueba. ¿Con qué muestra? No pude, porque una de esas me dijo Martín Pérez a mí. Sí, cuando llegaron los ADN, me decía, acá está vos, acá te encontramos a vos, acá hay ADN tuyo. ¿Cómo puede ser eso, doctor? Le digo, eso nunca, no puede ser. Le digo, acá me han entrado una trampa o han hecho algo. Le digo, no, me dice... Ellos se basan en un patroní. ¿Vos tenés algún tipo de parentesco con Lassi? ¿De alguna rama? Parentesco con Lassi, mi mamá la escuché una vez diciendo hace mucho que Lassi, Carmelo era su tío, pero ya no sé en qué momento, ¿ve? Como era la bronca, es que nunca dijo por qué ni nada, ¿ve? Claro, mi mamá dijo, de eso, de siendo familia, sin embargo así son tan desgraciados, me dijo. Siendo familia no respetan ni la familia, dijo, ¿por qué? Si uno se pone a ver, es lo que está mi mamá diciendo, ¿ve? Si uno se pone a ver, es pariente de nosotros, me dijo. El de mi tío dijo así, ¿ve? Y nunca le pregunté por qué ni nada, ¿ve? Porque nos odiamos mucho, nos odiamos mucho. ¿Y cuando estabas libre, vos pensabas que podías volver? No, nunca pensé eso. No, yo pensé que ya se hizo justicia, está bien, y bueno. Sí, hizo justicia y me dediqué a trabajar, salí, mi patrón, él es quien me ayudó en el ADN, para que vengan Corax, vente, Raymundi, y él es quien pagó el pasaje para que venga Raymundi, porque me quería mandar una enfermera, con sac sangre que lleve, le dije que no, porque ya salió esto así, no, le dije, yo quiero que el doctor venga, y cuando el doctor vino le dije, doctor, por más que lo ofrezca un maletín con plata, usted es capaz de ensuciarme, le dije, no, me dijo, yo hago las cosas bien. Lo que salga ahí, lo que hay ahí, quiero que salga, le dije, porque yo no tengo nada que ver, le dije. Mirá, me dice, quédate, tranquilo, yo lo que hay acá, si yo te veo a vos, así va a salir, le dije. Así quiero que sean las cosas transparentes, claro, le dije, porque yo no tengo nada que ver, y me salió un perfil, le dije, y él agarró el estudio ese y lo vio y dijo, no tengamos nada más por eso. Claro, te salió el cromosoma ahí, compatible. Claro. Hay una nueva fundación, que se llama Proyecto Inocencia, que está detrás de tu caso, tan interesado en tu caso, ¿qué expectativas tenés, Hugo? Sí, gracias a Dios que salió a otra fundación, como te contaba hace rato, que el abogado presentó la queja a la nación, y no es fácil que alguien la patrocine allá, y todo tenía que buscar al abogado a alguien que la patrocine allá, a tener domicilio allá, y bueno, justo salió a la fundación, y gracias a Dios se está moviendo mucho, porque la fundación esta tiene que ver primero, y revisan el caso, y vieron el caso, y me interesó mucho, y gracias a Dios están en eso. Hay alguien muy importante que está también detrás del caso permanentemente, y siempre confió en tu inocencia, que es Jean-Michel Gubier, el padre de una de las chicas. Sí, él tuvo en el juicio, sí, él siempre confió en la inocencia mía, tanto como en la de Viltia, ¿visto?, ¿por qué?, porque él vio todas las cosas, vio, estudió el expediente, todo, y vio el juicio hasta el presente, y bueno, ha visto todo, y es más, él quería que salgamos Licellana, ¿visto?, es lo que quería en el juicio, que nos vamos con Licellana, y se dio esto de la duda, y bueno, igual lo encontré yo en el mirador, y bueno, le dije si es que tenía más dudas o algo, ¿visto?, porque es la primera vez que lo encontramos con él para conversar, ¿visto?, después del juicio, porque yo nunca pude hablar con él, nada, y de preguntarlo si él tenía dudas de mí o no, ¿visto?, y me dijo que no, que no hable del caso, porque para él yo soy totalmente inocente, y que realiza nuevamente mi vida, y que me olvide de esto, que trate de seguir adelante, me dio mucha fuerza, y bueno, que el padre de una de las víctimas, que quiera venir a verme, mañana viene a verme, eso para mí es muy fuerte, me da mucha fuerza de que sepa la verdad, y que los jueces no vean esa realidad, ¿visto?, durante toda la entrevista me hablaste varias veces, vio, son muy creyentes, parece, sí, sí, nosotros tenemos señores Virgen Milagro, y siempre nos venimos caminando desde San Lorenzo a la ciudad, todos los años, desde hace muchos años, desde que yo era chiquito, tenía la imagen ahí, que papá lo tenía hace añazo, y él nos enseñó que levantarse, pero sin nada, gracias a Dios, acostarse, gracias a Dios, cuando ha comido lo mismo, gracias a Dios que ha comido, porque hay gente que no tiene para comer, y de trabajar, trabajé muy chico, 16 años, para que, esto ya no pude, porque era un barrio, pero no, no reñego por eso, porque... Y hoy en día, acá dentro de la cárcel, ¿seguí agradeciendo a Dios? Siempre, siempre, porque estoy de pie, y como te digo, por ahí caigo, me levanto, y... Y gracias a Dios que se van dando las cosas, puedo ir a la iglesia, y me da mucha fuerza eso, eso, me hace muy bien, eso es muy importante para mí. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos, pero...